Un día con máxima de 29 grados, cielos, pues con escasas nubes, pero sin pronóstico de lluvia todavía. Por la noche el descenso en el termómetro han estado cambiando un poquito los valores. Ya tenemos 17 grados, un poquito más fresco. Y recordándoles, debido a los fuertes vientos que se están presentando, no se confíe que la temperatura máxima está registrando 29, porque puede ser menor la sensación térmica para que lo tome en cuenta en sus actividades. Por lo pronto, para los siguientes días, seguimos con días sumamente calurosos como máximas. Viernes y sábado todavía con cero posibilidad de precipitaciones, 31 y 32 la máxima. Y llegamos el domingo hasta los 36 grados. Esto ya va a favorecer a que llegue algunas lluvias y comience el pronóstico de lluvia a incrementarse. A partir del domingo tenemos un 20% de posibilidad. Lunes ya arriba del 40 y martes y miércoles ya arriba de un 60% de posibilidad, que ya hace falta para el Estado las lluvias que se comiencen a presentar. Las mínimas se quedan en 15 y 14 y incrementan un poquito para los valores del domingo y lunes con 18 y 19. Hasta aquí el reporte, el pronóstico del tiempo. Continuamos con más. Esto es Gente Regia, como tú.